Vídeo rápido con dos noticias de la operación salida en Can Barça. Empezamos por una de sorprendente. Es una obviedad que Samuel Umtiti no cuenta para Xavi Hernández de cara al próximo curso. Además el Barça tiene cerrados a futbolistas de perfil defensivo como Christensen, Gessier o Marcos Alonso. Pero para que lleguen tienen que seguir jugadores, como es el caso del campeón del mundo con Francia en 2018. El central es consciente de que no tiene cabida en este Barcelona que le ha ofrecido en los últimos días jugar en el Girona. El equipo gerondés ha conseguido recientemente su ascenso a la Liga Santander y está presidido por Pérez Guardiola, hermano de Pep, quien habló así sobre el Galo. No descartamos su fichaje por la Girona, pero el jugador tiene otros planes y habría rechazado esta opción. El futbolista ha puesto una condición indispensable para abandonar el FC Barcelona. Según el diario Sport, el zaguero Galo ha dejado claro que solo saldrá con destino a un equipo que dispute competición europea, preferiblemente Champions League. Por ello, de momento, ha preferido rechazar todas las propuestas que le han llegado a guardar en el Camp Nou, con su contrato renovado hasta 2026. Desde la planta noble del Barcelona confían en que este verano sí se producirá la salida de Samuel Umtiti. Eso sí, admiten que no será nada fácil si se tiene en cuenta su estado de forma y su historial de lesiones. Por tanto, esta sería la condición de Samuel Umtiti, pero no solo el francés, está en la rampa de salida en el FC Barcelona. Algunos por ser un descarte de Xavi, como es el caso del francés, pero otros por necesidad económica, como es el caso del holandés Frenkie de Jong, que lleva muchas semanas relacionado con el Manchester United, pero que el Barcelona le ha dejado muy claro lo siguiente a los Red Devils. Frenkie de Jong sigue siendo el objetivo principal del Manchester United para reforzar el equipo en este verano. El club inglés lleva tiempo hablando tanto con el FC Barcelona como con el jugador, para intentar cerrar la operación, pero hasta el momento, los ingleses no llegan a las cifras que pretende el equipo catalán. El club británico ha mejorado un poco su primera propuesta. En principio de 60 millones de euros más, 20 en variables, ofreciendo hasta 65 fijos, pero no parece ser suficiente. En el club azulgrana tampoco parece tener mucha prisa. Mientras estén en la situación del 1-3 por el fair play financiero de la liga, la venta de De Jong tampoco supone una gran diferencia. Es evidente que ayudaría en el problema que tienen con la masa salarial, pero la venta del neerlandés tampoco supone, por ejemplo, que les abra las puertas para traerse de inmediato a Lewandowski o Rafinha. Por este motivo, el Camp Nou sigue a la espera de que el United llegue a las cifras que tiene fijadas para la venta de De Jong, algo que, por otra parte, tampoco sería inmediato. Aunque la propuesta que hiciera el club inglés fuera aceptada en la ciudad condado, luego queda la parte de hablar con el jugador y ver si realmente quiere salir del equipo culé. Frenkie es consciente de todo el revuelo que hay alrededor suyo sobre su salida, pero su idea siempre ha sido seguir en el Barcelona. Está a gusto tanto en el club como en la ciudad. Sin embargo, si ve que el club azulgrana le invita a salir, no es probable que se quede. A cualquier profesional al que le enseñen la puerta de salida, entenderá que la confianza no es la máxima, ya sea por motivos económicos o de rendimiento. Aquí es donde aparece la figura de Ten Hag, quien ya ha hablado con el jugador. De Jong le conoce bien porque vivió sus mejores años bajo su dirección en el Ajax y sabe que si va a Old Trafford, será el director de orquesta del United algo que parece haberle asegurado el técnico. Una oferta seductora sobre todo si en el Camp Nou solo piensan en venderle.